Y el Parque Centenario fue otro de los puntos principales de concentración para dirigirse hacia la Asamblea Legislativa, donde esperaban que sus exigencias fueran escuchadas. Este fue el escenario que se vivió esta mañana sobre la Alameda Juan Pablo II. El objetivo de los manifestantes era llegar a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que se acaten las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es defendiendo la democracia, no permitiendo que ni el FMLN ni el GANA sigan con la inconstitucionalidad. No queremos ya magistrados impuestos por los del FMLN y por los del GANA. A esta marcha se sumó el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. No le hemos venido a pedir al FMLN, le hemos venido a ordenar que respete la Constitución de la República. No le vamos a permitir más manoseo. ¡No le vamos a hacer tropello! ¡No le vamos a hacer tropello! Asimismo, habitantes de la zona oriental expresaron los motivos por los cuales participaban en la marcha. Que lo respeten, porque nosotros no vamos a ser esclavos de otro partido. Queremos una libertad, no que lo juntan. Queremos una ley que de verdad lo defienda. Nosotros queremos el respeto a la Constitución de la República, que la Carta Magna se lleve conforme fue establecida. Que respeten todo lo que el Estado está pidiendo y que nos respeten nuestros derechos. En todo el recorrido no se produjo ningún incidente. Al llegar a la cercanía de la Asamblea Legislativa, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden no permitían el acceso al Palacio Legislativo hasta el cierre de esta nota. Max Villalta para, Tele2.